En una entrevista con el colega Francisco Davares, el demócrata, Guido Gómez Mazara hizo unas declaraciones que en particular me sorprenden. Y me sorprenden porque pocos políticos tan agudos en República Dominicana como Guido Gómez Mazara. Usted podrá sentir empatía o destén por esa figura, pero todos coincidimos en que maneja los hilos del poder. Y en particular, aunque lo que voy a decir ahora no sea del agrado de Guido Gómez Mazara, atendiendo a su perfil, yo diría que esas declaraciones lo único que buscan es enterrar aún más a Farideh Raffol. Yo no voy a pensar que una figura como Guido va a decir cosas baladí o carentes de un etos teleológico. Guido dice que inicialmente se tenía la intención de preservar esa candidatura para que Farideh no se vea en un proceso interno de desgaste contra figuras como supuestamente Ito Bisonón y Alfredo Pacheco. Curiosamente, sobre todo, Alfredo Pacheco ha sacado cuerpo ahora ofreciéndose como un candidato a senador. Como quien dice, si a ella no le dan los números, ese es su problema. Yo me encargo. Esa es la actitud de Alfredo Pacheco, actual diputado. Yo diría que sempiterno diputado. Entonces dice que esas posturas que asumió Farideh más adelante tuvieron un costo político con sectores conservadores en el país. Bueno, yo tendría que preguntarme cómo ella llegó a ser senadora que incluso el sector conservador no encendió en su momento el botón del pánico en torno al perfil de Farideh Raffol. Porque no es verdad que Farideh llegó al Senado solamente con el voto de sectores progresistas. Eso hubiese hecho más sentido si candidatos conservadores como Vinicito y el propio Rafael Paz sacasen, digamos, sobre todo Vinicito, votos semejantes en conteo a Farideh. Pero no fue así. O sea, parte del sector conservador de RD votó por Farideh Raffol en su momento. Entonces ahora de repente ese sector conservador le ha retirado totalmente su apoyo. Ella dice que tiene los números. Ella habla de encuestas. Yo no pongo en tela de juicio eso, pero sí debo decir que también es verdad que Farideh Raffol no ha dicho ni cuáles son esas firmas encuestadoras ni tampoco ha publicado hasta ahora ninguna de esas encuestas. O sea, son cosas como que uno haciendo uso del sentido común se pregunta, pero ven acá, pero y por qué Farideh que habla de encuestas internas de números no publica ni las encuestas ni hace alusión directa a los números. Hay un fallo. Hay un fallo. Pero Guido en su narrativa culmina diciendo eso, que sectores conservadores le están pasando factura. Y la conclusión lógica de eso que él dice es que el partido tiene razón en la postura que ha asumido con Farideh. Porque él comienza dibujando al PRM como una organización que desde el inicio fue recíproca con Farideh. Pero que si ahora está haciendo esto es porque Farideh ha pagado un costo político que el partido entiende no debe pagar con ella y que por lo tanto lo que se desprende de la situación es buscar otro candidato. Es un asunto delicado, escambroso, que también involucra a Carolina Mejía. No muy indirectamente, más directamente que cualquier otra cosa a la que ahora hay que buscarle un candidato con el que ella haga química. Claro, yo lo dije anteriormente, usted no puede jugarse ni el distrito o más bien ni la senadoría ni la alcaldía. Ahí tiene que haber una dupla, ahí tiene que haber un binomio trabajando armoniosamente. Porque la pérdida de la alcaldía puede comprometer a su vez la senaduría. Y yo lo voy a decir más en términos prácticos para que usted me comprenda. Vamos a hablar cómo se maneja la política local. Miren, un ejemplo. Si Carolina pierde la alcaldía, tomando en cuenta que las elecciones congresuales son juntas con las del Ejecutivo, dígame usted a mí cómo humanamente hablando se puede motivar a Carolina a que contribuya a que se mantenga la plaza del distrito en la senadoría si ya ella perdió en esa plaza, sabiendo ella que lo que estaría sería incubando a un competidor ganador para el 28. Es esa la razón que obliga a Carolina a que luego de ganar, porque a su vez le debe a ese senador, entonces contribuya a que el mismo salga ganancioso en sus elecciones. Y ya para el 28, si ese senador quiere ser presidenciable, va a competir en igualdad de condiciones con ella. Pero no le pida usted a Carolina que apoye a un candidato a senador luego de ella perder. Porque entonces en el 28, ella habrá contribuido a competir con un perfil de candidato presidenciable que tenga un plus que ya no tuvo. Una victoria versus una derrota reciente. Y eso lo sabe el presidente. Eso lo sabe todo el mundo en el PRM. Eso es política básica. Quizás no lo sabe usted, ¿por qué no se lo dicen? Pero usted puede olerlo. Usted puede olfatearlo, puede inferirlo. Eso es lo que hay. Eso es lo que pasa. ¿Y quién mejor que Guido para dominar todo eso? Por eso es que digo, es más, yo voy más lejos. Guido, de manera complaciente, le está fixando el juego al presidente, en el caso de Farideh. Guido se ha sumado a enterrar a Farideh. Y yo les diré algo. Lo peor que puede hacer Farideh Raspul es salir a responderle a Guido. Porque no es verdad que por más bravucona que ella sea, no es verdad que en términos de dialéctica, a nivel de discusión y debate político, no es verdad, señores, que Farideh Raspul compite o sale con Guido Gómez Mazara. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace, compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores. Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía Impolíticamente Correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de 1,000 dólares. Oye bien, o sea, un descuento de 1,000 dólares. El vehículo está en unos 13,500, pero vía Impolíticamente Correcto, te ahorras de entrada 1,000 dólares y te queda en tan solo 12,500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo, tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, que si me da un ataque me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora, porque dígame, jugadlo porque te gozáis. Si usted no lo juega no lo va a gozar, yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos, sin dar un peso. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Poppa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Poppa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Poppa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Planulsar Social San Diego Planplou Y Planplou Y Balplou Y Planplou Y Planplou Y Planplou Y Planplou Y